Al menos dos personas fallecieron esta madrugada tras una colisión entre un metrobús y un vehículo sedán. El accidente ocurrió en el sector de Cabuya, en Tucumén, y como nos dice Belsis Binda, la velocidad pudo haber sido la causa de esta nueva tragedia. En un accidente un poco confuso en el sector 1 de la 24 de diciembre, dos jóvenes de aproximadamente 30 años de edad perdieron la vida cuando colisionaron contundentemente con un metrobús. El hecho se registró a las 4 de la madrugada en una intersección de este lugar. Los moradores quedaron asombrados por la magnitud del accidente. Bueno, de siempre, el vehículo siempre ha sido fluido, siempre, constantemente, porque usan esta vía, es más rápida. Y entonces, siempre, constantemente, siempre lo usan, pero no sé cómo fue el accidente. La madrugada sí se escuchan carros a velocidad, pero a la hora que eso fue no creo que haya sido velocidad, porque a esa hora hay muchos carros bajando. No, en la madrugada siempre está ese calle libre, bueno. Sí, en la madrugada siempre calle está libre acá, pero yo no sé qué pasó ahí, que veo aún llegando que haya accidente en Torcamena. La verdad no tengo idea, porque cuando vaya ya había pasado el accidente. ¿Conoce el vehículo? No. ¿No es de este sector? No sabría decirle. Algunos residentes del sector se quejaron con las unidades de la Policía Nacional por la demora del Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos, ya que habían pasado cuatro horas del impacto y todavía a las nueve de la mañana los cuerpos permanecían tendidos en el pavimento. Con cámara de Gerald Berry, Belsis Binda, NEX, Noticias.